Hola muchachas y muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Azul Cakes y Vlogs. Pues vamos a hacer este arreglo bien sencillito, fácil y elegante, solo le caben 5 fresas a esta cajita, miren. Ya si le quieren poner un billetito aquí adentro, pues ya se lo ponen, pero ya es opcional. Todos estos arreglitos los voy a hacer así, nomás, sencillitos. Son para, son para mis hijos. ¿Qué dije? ¿Quién sabe? Estas cajitas las encuentran en el Dollar Tree a un dólar. Es un organizador, es como, me encanta comprar estas cajitas. Yo tengo para donde guardo mis cosas de la, de la, como cuando me voy de viaje. Uy, tanto que viajo. Y la tapita es bien fácil de quitar y de poner, miren. Y tengo estos tapetitos o mantelitos. De los, también del Dollar Tree, de varios tamaños. Miren, ahí está. Chicas, accidentalmente borré el otro video que hice apenas antes de este, pero voy a ver cómo lo recupero. Lo borré accidentalmente. Entonces, le vamos a poner un mantelito así, del lado bonito. Espérense, es que creo que aquí puse dos. Espérense, espérense. Tres, tres, puse tres. Lo ponemos así, del lado bonito para arriba. Y nada más, les digo que nada más van a caber cinco fresas. Dirán que por qué papel amarillo. Porque son los únicos que hay. Y si no, me las como. Ahí está. Así, caben cinco nomás. Miren. Espérense. Que se den sus besitos, ahí que se encuentren entre ellas. Ahí está. Miren. Y ya, nada más la van a tapar. Estoy usando papel aluminio para que no se tiren todas las bolitas. Ya se llevaron el arreglo. Ni foto le tomé, chicas, al otro. Entonces, nada más lo tapamos así. Vuelvo a repetir. Ya si ustedes le quieren poner un billetito, ya eso es opcional. ¿Cómo era la cuestión, perrense? Es que ni yo me acuerdo cómo lo amarré. Todavía no vienen por mi otro pastel, chicas, eh. Y muchachos. Bienvenidos. Ahora sí que no sé qué fue lo que hice con mi otro video. Me dio tanto coraje. Que lo borré. Por accidente. ¿Sí se mira mi video, chicas? ¿Sí estamos aquí o no estamos aquí? Vamos a hacer un nudito por aquí, así. Un disque moñito. Yo no soy buena para los moños, chicas. Yo la neta les digo la verdad. Solo para los de fondant, sí me salen bien chidos. Eso sí. Y así quedó. Se ve bien elegantíux y bien bonita, miren. Se ven bien chistosita. Bien chistosita. ¿Saben a cómo están seis fresas en la Kroger? Hace rato fui seis fresas. En mi Kroger de aquí, $7.99 y $8.99. Las más grandes y las más grandotas, $11.99. Por seis fresas nada más. Las que son de este tamaño, por seis, valen $7.99. Este tamaño, seis. Y aquí nomás estoy poniendo cinco, ¿verdad? Es más aparte la cajita, ¿verdad? Aquí ya son cajas de plástico normal del plástico. Ese plástico del otro. Este es como acrílico. Ahí están. A ver si no me lo hablas termino comiendo yo. Ahora siguiendo con los... Me van a hacer falta más. Ya hacemos más. No se preocupen. Vamos a hacer más. Y acá tenemos nuestra preparación de chocolate listo. Jessica Gallardo, hola. Saluditos a Alejandra Robera. Muchas gracias por haberme acompañado en el live de mi niño hace rato. Su en vivo de mi bebé. Love Hollister. Saluditos desde New York, manita. Y a todas mis chicas en azul. Muchas gracias también. Ya saben. Gracias por su apoyo. Yo siempre las hago al ahí se va. Y quedan muy bonitas. Norma, borré un video. Norma, borré un video. El video de hace rato accidentalmente. ¿Cómo lo recupero? Necesito que me ayudes a recuperar mi video. Fue un accidente. Se me borró. Susy y Samson. Muchas gracias, manita. Manita, ¿y si eres de la familia Samson o no? Rapidito porque se pone duro el chocolate. Déjenme, voy a poner estas al pastel que tengo allá. Bueno, no. Ahí las voy a poner. Ya se me está acabando el chocolate. En Sam's, la docena de fresas decoradas están 32 dólares. La docena. Y ni siquiera están bonitas. Unas rayas bien chuecas. 32 dólares por una docena. Me sorprendí. Me sorprendí de plano muchísimo. Esta ya se enfrío. ¿Verdad? La tapa. Sí. La tapa. La tapa. La tapa. ¡Verdad? No. La tapa. La tapa. La tapa. No. No. Wait. este es el pastel de hace rato chica que se me borró el video muchachos se me borró el video no cabemos, no cabemos, o el pastel o yo ya si, las fresas eran cortesía de la casa ahí está, así ahora me voy a acabar este que tengo aquí de Walmart, para que vean que no hay gran diferencia, es lo mismo bueno, aunque el de Kroger está más prietito y si huele más a chocolate pero está un poquito más caro ¿verdad? obvio ¿tocaron la puerta hijo? a lo mejor ya llegaron por el pastel el Uriel no acaba con los dinosaurios muchachos que no acaba ay, estas tijeras ya, ya valieron a mi viejo le voy a preparar unos bonitos cuando pongan a derretir chocolate si lo ponen en un molde en un refractario de vidrio no pasa nada si le ponen mucho tiempo ¿verdad? chicas, porque a mis hijos les doy su San Valentín así porque quiero que se inculquen cuando tengan a su esposa o a su mujer o a su novia a que no olviden los detalles no importa que no sea día de San Valentín no importa que que no, o sea que se enseñen así a detallistas o sea que no sé si me estoy explicando entonces por eso yo en San Valentín les doy algo a ellos para que, pues, para que sepan para que para eso de verdad que es por eso no creen que es por otra cosa y porque, pues, para que se emocionen Rosita Córdoba saludos manita buenas tardes corazón de león Julio Tapia recetas para tu negocio hola manito ¿cómo estás? ¿qué dijiste manito? muchas felicidades ya casi los 40 ay, gracias manito ya casi ya casi ahí vamos ¿verdad? bendito Dios muchas gracias manito miren ahí está un arreglito sencillitito sencillito pero bonito ok a Rosy Orellano saluditos manita Pati González Keika Postres Leti García Vivice Mari Morales Corazón de León muchas gracias miren ya saben en el dólar tree en el área de organizadores organización o como se llamen ahí están en el dólar tree a un dólar agarré cuatro para mis caballeros de la casa ahí está miren y ya para mi viejo pues otra cosa Jolín Jolitli saluditos Rocío Arellano Brenda Mesa Laura Domínguez Patricia Vaz no Laura de González que Domínguez no, no, no saludos a Monterrey manita perdón por cambiarte el apellido Patricia Vázquez muchas gracias Rosario Escobedo Gabriela González Dulce Santa María muchas gracias chicas porque este gracias porque yo a veces me equivoco y ustedes me entienden muchas gracias Rosa Elia Navarro saludos Irma Galindo Ani Bebé saludito muchas gracias manita Cari 68 Teres Teresita Gastelún Gelatinas Lupita saludos desde Texas Unplugger Flower Liliane Cardoza mi manita Irma Galindo le está dando risa Maytel Lau saluditos Olga García y Beth Medina chicas mi video de hace rato que grabé hace rato decorando el pastel que les enseñé se me borró accidentalmente a ver si ahorita mi hermana me ayuda a recuperarlo espero que mi hermana me ayude a recuperarme ese video porque me está dando el patatús ay Dios mío Irma Loyola Loyola saluditos manita Alejandra Rovera saludos desde Argentina San Juan manita saluditos Angélica Mandujano mi Anita muchas gracias manita muchas gracias por ese super chat dice que es para su cumpleaños del Uriel ay muchas gracias mi Anita gracias y usted bendiga manita ya me lo vienes Anita ya me lo vienes gracias Anita Dios te bendiga ofes dice oh my god para el viejo otra cosa si chicas para mi viejo otra cosa no es lo que están pensando prepárate un extra para mi no seas coda no Norma Norma mi cuñada Mara me consiguió fresas y me las mandó con mi viejo en Kroger de Georgetown Sonia Ivane saluditos desde Orlando muchas gracias corazón de león dice les hice unos palitos pretos a mi viejo y mis peques azul y ellos encantan ay manita verdad que es bien bonito darles algo así a tu familia Flor Mendoza hola si manita ay manita a ver si puedo recuperar mi video Susy Sansun María Anguiano saluditos desde Denver Colorado Silvia Silvia velo manita muchas gracias por ese chat super chat gracias chicas gracias Anita y gracias Silvia Dios me les bendiga de verdad que muchas gracias Dios me les provea más chicas dice mi hermana que Dios les bendiga con mucho dinero y poco trabajo chicas 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 espérame que llegaron por un pastel espérame menos chicas así y digo chicas deposit chicas ¡eh! he Díganle vaya al pastel que ya se va Las tajas ¡Párenme, muchachas! ¡Párenme, muchachas! ¡No! 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 ¡No, Steven! ¡No! ¡Esto es nuestro nuevo! ¡No! ¡Esto es nuestro nuevo! ¡No! ¡No! ¡Panemos, está enfocado! ¡Nos pero no pueden vestir a mi cámara! ¡Panemos, está enfocado! ¡Nos pero! ¡Venísen! ¡Raul, está enfocado! ¡Esto es el sueño del juz, está enfocado! ¡Vamos corto! ¡Nos... ¡Ya! ¿Vale? 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 ¿Qué? ¿Lo que salías a las 5, me dijiste? ¿Vale? Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué mañana? Yo, ¿qué era mañana? ¿Qué? 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Saluda a los muchachos mientras haya en el video. Gracias, hermano. ¿Qué dices de los pasos? Ya nos vemos el... Hay uno. Hold on. Hola, hola. Chicas y chicos. ¿Qué te llamas? I got to work. I said that okay. Dang, it's been a while since I was here. Yeah. Bye, guys. Bye, guys. Bye. Mi mamá ya viene. No. Alex, están grabando mi piso bien trapeado. Yolantanita Torres. Ay, maritas, perdónenme, ¿no? Perdónenme. Ah, paus, que y saluditos, marita, Marta, Elena, Macedo, Ortega, postres, Isabel y más, Gabriela González. No te apures, saludamos a los niños. Ay, marita, muchas gracias. Otra vez, muchas gracias a mis chicas del super chat, que me dieron mi super chat. Bueno, no pa' mí, ¿verdad? Pa' Luriel. Pa' mí también. No es cierto, pa' Luriel. Muchas gracias, chicas. Ana's Cakes y más comidas peruanas, muchas gracias. Y Silvia Velo, muchas gracias por el super chat. Dios les bendiga. Muchas gracias, chicas. Y también a todas las que estén aquí apoyándonos, viendo los videos. Gracias, María Mena, madrina, saluditos. Muchos thank yous por estar aquí. Y thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Dios me les bendiga mucho. ¿Qué me dijo Anita que lee arriba? ¿Dónde? Ay, mi Anita, ahora me lo vuelves a escribir, ¿eh? No vi, no veo el comentario. Cocina con Infa y más saluditos. Bye, viejo. ¿No te ibas a llevar a una chusma? Sí. Bye. El pan de mantequilla se puede hacer tres leches, manita. Se me hace que no has visto mis videos bien, ¿eh? Mercedes Franco, ya te regañé. Oh, que hasta abril vas a venir, mana. Creo que eso fue lo que escribió mi... No sé qué me dijo mi Anita, pero... Ah, ahorita le mando texto ya que me diga. Ah, ahorita le mando. ¿El 30 de febrero? No, no trae... No trae... No trae 30 de febrero. Mercedes Franco, soy nueva, dame chance. Ok, manita, te doy chance porque eres nueva. Ay, manita. No, manita, el pan de mantequilla se lleva con las tres leches perfectamente. Muy perfect. Y con los pasteles de fondant, el pan de mantequilla, tres leches, igual. Oh, el 30 de marzo. El día de mi cumple cae sábado. Vamos a festejar, Anita, mi cumpleaños aquí, tú conmigo y yo contigo. Y con los que gusten venir, ¿verdad? Aunque no voy a hacer fiesta, claro. No voy a hacer fiesta. Ahora sí, no. Yo ya no le pongo manteca porque ya está súper good. Sí, mi anita, aquí primero dio, los esperamos en marzo. Ya saben, desde antes, ¿eh? Desde como por el 20. Ay, ya lo siento tiradero. Ya volví a tirar. Dejen otro rato al macro guay. Es que me lavo mis manos. Mis manos. Bueno, aquí está el otro porque resulta que es el cumpleaños de mi amigo el que vino a recoger su pastel. Mi amigo Edgar, el que baila con los otros. Y le di un arreglito y aquí voy a hacer el otro, el último que me queda para uno de mis niños. El Uriel sigue como loco con los dinosaurios. No sé qué tanto platica con ellos. ¿Sí lo escuchan? Dice Pauz que yo ya entregué todas mis fresas, lo bueno que compré hace tres días. Yo apenas, yo, se me acabaron, pero en la mañana me hacían falta más. Hace ratito ya no había yo qué hacer, chicas. Y que me voy a la tienda. No encontré en Kroger, no encontré en Walmart. Yo no había qué hacer. Y que le hablo a mi cuñada, a Mara. Y le digo, comadre, ¿no tienes fresas? Y que me dice, comadre, ando por aquí saliendo de la escuela del, del Arria, que vine a su convivio de San Valentín, su fiesta de San Valentín. Dice, si gustas, paso a la Kroger. A ver si, y que, que sí hay. Y ya me las mandó con mi viejo. Y les digo que, mi comadre, cuñada, como ellas, no me voy a encontrar otras. No le hace que mi viejo no me quiera, a mis cuñadas sí. Viejo, si estás viendo este video, tú no digas nada. ¿Quieres un straver? Tien, ten un straver. Bye. 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 Shoo, shoo, shoo. Ahorita no te va a dar fresas más. Esther Vlog, saluditos. Carolina Hernández, saluditos. ¿Verdad, chicas? ¿Verdad, chicas? Alexis Torres, saludos. Ya aquí estoy haciendo las de mi viejo. Yo a mi viejo le voy a regalar un arreglo de 100 dólares. No es cierto, no es cierto. No, le voy a hacer un arreglito así sencillito también. Al cabo, mi viejo ni ve mis videos, así es que no me preocupo si digo algo malo o algo bueno. O sí los verá. Ay. Ay, vine. Ay, vine. Ya que ya chiquitas, que ya de plano están muy chiquitas, ya no, porque esas sí están de plano muy pequeñitas. Aquí vamos a hacer el arreglo de mi marido, chicas. Ahorita a ver si... A ver si les gusta. A ver que me voy a inspirar aquí con ustedes. Se acabaron las fresas. Listo. ¿Saben qué? Dejen, voy a embarrar estas poquitas acá. Y luego les voy a meter un palito de... Esas sí las voy a poner aquí. Ya saben, a mí primero me gusta enchocolatarlas. Y luego les pongo el palito. Me gustaron las fresas de mi Ibis Cakes, porque esas traían el tallo. Estas son para el arreglo de mi viejo, eh. Ya dije, ¿verdad? Yo también soy romántica. Aunque no parezca por mi forma de ser. Que siempre me la paso riendo. No crean que así siempre es en la vida riéndome. También me enojo. ¿Qué oles? ¿No? Y cuando me enojo, chicas, escóndanse. No, no se crean, chicas. Yo a mis fresas, ahí ya les di doble escurrida, chicas. Lo primero que hacen es lavar sus fresitas. Con el vinagre que luego no encuentran. Ay, 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 ay. Esa grandota se la voy a dar así a mi viejo, así como si fuera mi corazón. aunque mañana aunque mañana ya me haga la enojada para no hacerles de comer chicas, a ver, a ver a ver chicas, por favor Anita, ¿qué? que al rato tururú a ver chicas, a ver confiénsense conmigo, porque aquí ahorita no hay hombres, no hay hombres están trabajando a ver, mi viejo ya se fue a trabajar confiénsense, confiénsense a ver, a ver ahí les va, ¿ustedes a veces se hacen las enojadas por cualquier cosita con tal de no hacer de comer? ay, ay, ay o para que las encontenten y las lleven a un restaurante a ver, ¿quién fue la primerita que dijo que sí? dulce Santa María ojalá y no esté tu viejo viendo el video Blanca Estrada que dice, estoy en peligro de extinción porque no me valoran ay, manita Corazón de León dice que no Marta Elena dice eres muy risueña qué miedo entonces no, manita no soy tan enojona sí, miren todas las chicas dicen que sí se hacen las enojadas ay, pensé que no más yo ay ¿cómo me oí? como cuando, chicas como cuando ya están bien cansadas y a cualquier cosita le buscamos, ¿verdad? no, y yo dando consejos de que sean unas buenas esposas o sea, no buenas así que excelentes que vamos a ser sirvientas no, a eso no a eso no me refiero dando consejos miren esta cómo se la voy a dar a mi viejo me la voy a comer yo ay, 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 ay se queda una se queda una por acá está perdida ahí está ahora vamos a hacer el vamos a hacer el la otra parte vamos a hacer el arreglo de mi marido a ver cómo nos sale, chicas ¿eh? digo es a la y se va a la y se va pero con cariño con cariño, viejo si estás viendo el video este ya casi no se mojó es que chicas tienen que lavarlas y dejarlas escurrir y ya saben ponerles el papel para que queden bien sequesitas por acá quedaron un trozo de chocolate al romperlo yo creo que les gustó ir a bailar por allá a ver ahorita la amarramos es que la voy a llevar por allá ya vine ¿qué pasó en el red? ¿ya se te quitó? ¿qué pasó en el red, mamá? ahora sí me pasé de cloro en mi agua, chicas huele un montón a cloro me emocioné ay, ya viene las voy a tirar todo abajo ya que caiga abajo ya como quiera mi pregunta es ¿dónde voy a poner esto ahorita para trabajar? espérame espérame hola no touch aquí no touch mis cosas que tengo allá gracias de nada ok ahí vamos ¿eh? bueno yo sé que a lo mejor me van a hacer falta flores, chicas pero no le hacen lo importante es que va con todo mi corazón para mi viaje, chicas cabe aclarar algo las rosas ahorita están súper carísimas, chicas súper caras y ya y aparte de que están súper caras están súper ya bien bien ¿cómo se dice? bien bien marchitas no como bien escogidas espérense voy a agarrar un equilito por aquí ok ok un verde para el dinero vean cómo vamos a hacer esto para que ahorita ni vayan a correr a la Walmart que ya es bien tarde a comprar las cosas para hacerlo no es cierto sí, chicas ya sé que ya es tarde pero todavía es tiempo de que se lancen todavía hay tiempo resulta que ya está la tumba le tumbé a este palito van a decir eso pa' que esta van a ver ahorita van a ver va a quedar un poquito lejos yo creo pero no quiere no quería entrar pero ya entró ahí está ok ahora voy a mojar estos estos se mojan y los voy a mojar con agua fría ya está como ya se mojaron ya están más pesados y ahí se ve como le escurre el agua solo es nada más para que no se caigan bueno, espérense yo como vuelvo a repetir son las flores que yo encontré sencillitas que miren sencillitas pero que valían 17 dólares la docena de pura rosa vamos a empezar ahí necesitaba apretarlo más no importa le ponemos harto papel voy a mencionar que estas se las estoy haciendo a mi viejo yo no la hace que no quede bonito lo importante es que yo se lo estoy haciendo ya se ya ni le va a tocar y luego le puse tres rosas al arreglo de un señor que vino ahorita hace ratito esa no se quiere quedar le voy a poner papel lo están viendo le voy a tener que poner un puño de este papel para que agarre más fuerza le voy a poner un puño de este papel para que agarre más fuerza porque lo que pasa que no encontré a ver si no se moja el papel no encontré más de estas cosas un grande ahora si quedó más apretado ahora si ya si se moja el papel ya se está mojando les digo chicas que las rosas están súper caras ahora si ahora si primero quiero poner las rosas porque las rosas está mojando las rosas están mojando las rosas está mojando tengo que poner el papel Van a decir No le está quedando bonito No importan chicas Voy a ver cuántas de estas moradas son Moradas porque mi viejo me tiene enamorada Blancas porque nuestro amor Es puro y blanco Puro y blanco Ya no más Aunque a veces nos agarremos del chongo Ay, ahora el papel me es sorda Además yo no soy decoradora de flores Es nada más así Estoy haciendo mi intento Ay Tres moradas Él, yo y toda la familia Yo me entiendo chicas Mis significados que luego hago yo con mis flores Esta más chiquita Después de que se lo dé a mi viejo Le voy a decir Ahora pónselo Ahora pónselo ahí a tu suegra O sea mi mamita Aunque no lo crean chicas Mi viejo es el que le anda prendiendo su veladorcita Aquí está mi mamacita Y todavía nos faltan las fresas Y lo que le voy a poner aquí todavía Todavía Ya se acabaron las flores Ahí va Espérense Espérense Estas son las que más me encantan Dejen Voy a poner la otra cosa Antes de que se vaya Van a decir que esto es más para mujer Pero no es para mi viejo O sea Así es para mi viejo Dejen a ver si encuentro Un listón Bueno pues como a mis hijos Les puse rosado También a mi viejo rosado Porque luego Van a decir que Que por qué uno no Esta botella de vino Si está por aquí María Ortega Este es del De allá de Indianápolis Ya conseguí aquí Donde comprarlo Que moño tan Les digo que yo no soy buena Para los moños Pero no me creen Necesito ponerle algo acá Porque se va a venir para acá O que otra cosa le pongo Ahora una de rompope Acá atrás Ya sé Espérense Aquí vamos a ayudarnos De algo Mientras la termino Hoy le voy a poner Todos mis platos Estas son muy Estas le van a dar Más vista Y todavía le vamos a poner El papelito rojo Ahora sí Ahora sí viejo Tú no me vayas a regalar flores No sé No, ni quiero que me regales Flores Yo quiero que me regales Un carro Ay no, no, no No puedo Esto ya no va a dar Hasta ahí No le va a tocar Mojar Bueno Chicas Voy a poner las fresas En una de estas Dejen Watch my hands Porque estaba agarrando flores Y ahorita Que lo termine Ya lo voy a meter Al refri Y ahorita van a decir porque esta primero les pone el chocolate y luego el palo ya saben así chicas mejor miren ni porque le pongo primero para que no se rompa el chocolate ahora si la fresa la vieron chicas no nada más los hombres dan flores también nosotras podemos no le hace que compren o que le hagan su arreglo con su dinero de ellos lo importante es que le van a dar voy a poner muchas en la parte trasera del arreglo para que tengan ya ven que las fresas pesan para que tengan suficiente peso con la botella porque la botella si pesa déjenme ver como va esta cosa maría uribe hola saluditos eso si tengo hambre no he comido eso si tengo hambre no he comido chicas no he comido no he comido chicas la chica de los ángeles california hola como estan que tanto hablas hijo ya chicas me arreglo para mi viejo ya quedo bonito déjame quitar esto para que se vea mas bonito se esta mojando el papel ah ya sepa que se completa el peso chicas nada mas ustedes no se lo vayan a poner al arreglo de su viejo agarra la piedra del malcajete para que complete peso con la botella de vino enredan la piedra del apachurrador a ver caite caite asi de lejos para que lo alcancen a ver bien le dicen a su viejo eso es para que hagas la piedra es gratis para que me hagas una salsa ya 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 creo que a mi viejo le va a gustar chicas marilu garcía sunflower la chica de los ángeles leticia hernández marilu garcía corazón de león dulce santa maria a ver chicas a ver chicas a ver chicas ya lo que hice es arreglo a mi viejito a los de mis hijos ya a ver que mas que mas queremos eh dice love holister que le haga uno ay chicas ahi esta chicas miren pero que creen acuerdense que tenemos mas fresas aca a ver como se las ponemos aqui ahi se las voy a poner todas por ahi que queden que las encuentre y las pongo asi en un papelito miren el gancho no ahi ya no ahi ya no me gusto como se ve necesito emparejarlo para que se vea igual Ahí está, ahora sí, ya Ya, 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 ya Y ya lo vamos a meter al refri Ok Ahí está Xochitl Álvarez, hola manita Que si le estoy dando chocolates, algo quiero Flor Mendoza No, manita, no quiero Mino Kele Mino Hola manito Gerardo Balán Saluditos, manito Jerry Saludos, Sofía Balbuena Saludos, dice que ella le hizo un pastel de red velvet a su esposo Y a mis hijos uno de vainilla Y uno, María Oribe No, manita Estrella Azul Hola Alma Reyes, Gabriela Carolina Raquel Cazares Quiero cake Es que ya vieron chicas, ahorita voy a decirle a mi hermana A ver como me ayuda a recuperar mi otro video El que perdí ¿Eh? Ahí está chicas ¿Eh? Sí, bolestas Se los presento desde más cerquita Ahí está su arregla de mi viejo No perfecto Pero con mucho cariño Y ya después le voy a decir Ahora viejo, ahora pónselo ahí a tu suegra En paz, descanse mi jefecita Porque él le pone sus veladorcitas también A mi mamá Ya, ahora sí chicas Eso fue todo Una hora nos aventamos Es que cuídense mucho Nos vemos a la próxima Y el vino se llama Sweet Sweet Marcela Y está Ese es de allá de Indiana De Hoover's O como se llama ese Esa Ese viñedo ¿Ok? Así que muchas gracias chicas Dios les bendiga Y nos vemos a la próxima Pásenla super Voy a ver como recupero mi video Y nos vemos ¿Ok? Cuídense Bye bye Adiós Bye Saludos Isabel Portillo Happy birthday Happy birthday Y a todos los que están De cumpleaños hoy A su salud Me como una fresa Bye